Escapado, impisionando aire del respiro del instinto. Comenzando criaturas que no van a conocer a pesar del tocar juntos en las noches sin luna. ¡Ánima del hombre! ¡Ánima del hombre! ¡Ánima del hombre! ¡Ánima del hombre! ¡Compórtame en la lucha contra el hocico y la garra y la besuña y la lágrima, y la mandíbula que te arrastra y te levanta y te escarnece! ¡Concuro de las ciudades! Las bestias acercan los caminos y se disponen a avanzar. ¡El cielo cae en el hústulos como granizadas de agonía! ¡Que no suenen! ¡Suenen! ¡Suenen!